Lamento mucho que Frecuencia Latina, que es una empresa totalmente respetuosa de tus opciones como ser humano, se haya visto envuelta y manchada en toda esta serie de tontas guerrillas en que los personajes que formaban parte de la empresa se han metido. Bueno, hablo de tos en general. Si hay una línea editorial que cuidar, pues eso no es ningún pecado. Toda empresa tiene un código. Una cosa son los sueldos y otra cosa son el reglamento. Porque yo gano más que tú, yo no tengo derecho a hacer lo que me da la gana ni a vociferar lo que me da la gana de la empresa porque gano dos ceros más que tú. Como tú eres el de limpieza, entonces tú tienes que darte... No, el reglamento es el mismo para todos y me parece que eso es una cosa absolutamente normal. Toda empresa tiene que tener un norte. Toda empresa tiene que tener un fin, un propósito. Nadie se puede disparar para donde le dé la gana. Me imagino que en toda empresa se baila en coreografía. Si no, entonces hay una competencia de baile dentro de la casa televisora y de eso no se trata. Me parece que hay que tener consecuencia con la línea de la empresa, con lo que la empresa busca como fin. Porque la empresa también como empresa tiene un rumbo. Un canal de televisión es un negocio sumamente diferente al resto de empresas porque es una imagen que se ve en las casas. Por lo tanto, lo que la gente ve es lo que la empresa televisora quiere que llegue a los hogares de las familias que sintonizan ese canal, esa televisora.